Ven, sácame a bailar, llévame por acá, que esto se está poniendo bueno Ven, tómame por atrás, déjame saborear un poco de tu caramelo Llegó tu vuelta en este juego Ven, acércate a probar el centro de mi mar que está cayendo como un fuego Esta noche el desenfreno cumplirá nuestros deseos Esta es la vida que nos toca vivir, solo una noche nos podemos fundir Porque somos tan diferentes, diferentes Aunque venimos del mismo lugar, esta condena no se va a terminar Porque somos tan diferentes, diferentes Ven, sácame a bailar, llévame por acá, que esto se está poniendo bueno Ven, tómame por atrás, déjame saborear un poco de tu caramelo Ganamos dos en este juego Ven, acércate a probar el centro de mi mar que está cayendo como un fuego Esta noche el desenfreno cumplirá nuestros deseos Esta es la vida que nos toca vivir, solo una noche nos podemos fundir Porque somos tan diferentes, diferentes Aunque venimos del mismo lugar, esta condena no se va a terminar Porque somos tan diferentes, diferentes Esta es la vida que nos toca vivir, solo una noche nos puede Si nacemos, crecemos y nos morimos, es esta vida que nos lleva por distintos caminos Y aunque es el mismo, el lugar del que venimos, somos diferentes, hacemos lo que sentimos Esta noche es desenfreno, cumplirá nuestro deseo Esta es la vida que nos toca vivir, solo una noche nos podemos unir Porque somos tan diferentes, diferentes Aunque venimos del mismo lugar, esta condena no se va a terminar Porque somos tan diferentes, diferentes Porque somos tan diferentes, diferentes CC por Antarctica Films Argentina